Música En mi pueblo con los neños se sembran de los chingados Se cosechan los tomates, el maíz y los colores El salón resa y tanto cosecha de mi tipo Cuando viene el parmachero, con el casco androso Y la muchacha bonita de mi, en los pactones No ganas son vidales, como me hierro ninguna Música La muchacha de las bolitas, los neños pude crecer Cuidando a los animales, ay que recuerdo de ayer Esos baños de Sainanto, también los de Totonín Y el cerro de San Antonio, que me brillo, está bonito Sigan bailando papá, zapateado y zapateando Los corridos y las pulcas, no se vayan canzando Música Arranchado en las bolitas, los neños pude crecer Cuidando a los animales, ay que recuerdo de ayer Esos baños de Sainanto, también los de Totonín Y el cerro de San Antonio, que me brillo, está bonito Sigan bailando guapá, zapateado y zapateando Los corridos y las pulcas, no se me vayan canzando Sigan bailando guapá, zapateado y zapateando Los corridos y las pulcas, no se me vayan canzando Sigan bailando guapá, zapateando y zapateando A ritmo del grupo enlace, vamos a avanzar Ahora si vamos con 10 kilómetros, a ver que le parece por ahí